Escucho que son algo que no me está ahí Y unas bellas solomeritas en el medio de la pista de baile ¡Fuera! ¡Ay, solona! ¡Eso! ¡Fórmense en el círculo! Filmaciones New Juárez Contrataciones al 5598-9570 Tus momentos especiales quedarán grabados en calidad profesional ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Ajá, ayá! ¡Fuerte los aplausos, por favor! 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 Música 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 Bueno, ahora el siguiente, bueno, la melodía que sigue para complacer. Pero también, bueno, la melodía que sigue para que se vea la melodía. También, pues, también familia. Y, bueno, la melodía que sigue para que se vea la melodía. Bueno, ahí están ya preparadas y con este bonito son vamos a bailar, vamos a disfrutar. Saludos muy especiales para la familia en la Unión Americana. Saludos, saludos cordiales y claro que sí vamos a complacer con esta melodía, un exitazo de Sonal Cogonó. Para complacer a la familia viene el dedos de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!